Aplausos Acompañando en su formación musical Tenemos un auténtico diamante Que ya está camino de ser De los más brillantes Del universo musical Hoy en ese ámbito planetario Lo cerramos con un tema Que nos va a regalar Y buenas noches a todos Y bien, saludos Aplausos 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 Mirándote, mi amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor de Dios, Señor, sin ti, tu hijo en mi tierra. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Hoy te prometo, amor, mi corazón, mirándote siempre tu esperanza. Gracias. 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 Gracias.